A las familias, a los niños y niñas, que a partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día, durante una hora, en un entorno de un kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. El horario en el que se podrá disfrutar de estos paseos será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y os recomendamos, eso sí, evitar las horas puntas en la que hay más gente en la vía pública para evitar posibles contagios. Los niños y niñas podrán ir acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos. Se permitirá la salida de un adulto, insisto, que también puede ser un hermano mayor. Podrá salir hasta con tres niños que convivan con él o con ella. El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado a las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar. En el caso de niños y niñas que viváis en un entorno rural, se podrá salir a pasear por el campo o por el bosque, respetando siempre, por supuesto, las medidas de distanciamiento social. No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con fiebres o con síntomas que puedan ser compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en cuarentena. En los próximos días vamos a publicar, además, una guía muy accesible para explicar todo esto y para que todo el mundo tenga accesible en sus teléfonos y en sus casas esta información.